¡Debate semanal! Hace más de 80 años descubrió su talento con la pintura. Seguramente, tal como lo refiere, la heredó de su padre, que también fue un gran artista guaracino. Es el tercero de seis hermanos. Es guaracino de nacimiento y sentimiento. Y tan solo escucharlo y conocer su trayectoria, nos permite reconocerlo como uno de los grandes guaracinos de antaño que nos llena de orgullo. Él es Humberto Chávez Bayona, pintor guaracino que ha llevado nuestro nombre a muchos lugares del mundo. He hecho exposiciones en diferentes lugares, sobre todo en Guaraz, en Lima, en el extranjero también he exhibido el año 60, en Santiago del Chile, en Valparaíso, y en 1985 en Puerto Rico. Caracterizado siempre por ejercer una labor cultural artística con bajo perfil, don Humberto Chávez nos permitió ingresar a su domicilio, donde fue inevitable ubicarnos principalmente en su espacio de trabajo por más de 40 años, donde ha creado cientos de pinturas. ¿Este es el lugar donde siempre se ha inspirado? Sí, sí, sí. Acá en el extranjero. ¿Y qué horarios le gusta pintar? Generalmente es por las tardes, por las tardes, sí, sí. Pero en el campo sí, siempre, cuando salía a pintar el campo tenía que ser de mañana, o durante todo el mediodía. Permanecer en este ambiente te invita a aspirar aires de mucho arte y talento, de sabiduría y mucha experiencia. He pintado cientos de acuarelas, miles de acuarelas posiblemente, muchas de las cuales las he vendido, las he obsequiado. La mayor parte están en el extranjero. ¿Cómo? La técnica del pastel. El pastel son como unas tizas sobre un papel especial. ¿No? Las acuarelas son pinturas al agua, son transparentes. Los calores son tan lúcidos. Y el óleo, que es otra técnica, un poco, así, muy diferente. Mientras revisamos su pintura, don Humberto, con la serenidad que lo caracteriza, nos cuenta que la primaria y secundaria la estudió en el Colegio de la Libertad. Luego se fue a Lima a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Sin duda, era inevitable profesionalizarse en la pasión de su vida. Tomé el arte como profesión, en el que fui... Tuve que realizar estudios superiores en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, durante seis años, cuatro de los cuales fui becado por mis altas notas como dibujante, como alumno de la escuela. Cada palabra, anécdota y experiencia nos sorprende, pues evidenciamos el arte que corre por sus venas. Y es que no solo fue un gran pintor que traspasó las fronteras de nuestro país llevando su talento, también fue un gran artista musical de su época. Formábamos con otros estudiantes, amigos de mi época. Éramos aficionados al canto y a la música. Tocábamos la guitarra y cantábamos. Y invitábamos a los Panchos, o a los grandes músicos de esa época. ¿Qué piensas en este momento escuchando esa canción? ¿Evoca quizá algún recuerdo? Bueno, sí. Evoco pues mi época de cantante y de música romántica. Cuando formábamos el tío universitario con Edmundo Vargas, con Antonio González, que es fallecido, con Cerna, también otro músico fallecido. Bueno, y con los hermanos Sánchez, ¿no? Tomás Sánchez, Lorco Sánchez, ellos sí viven. Pero ya no practicamos ya la música, ya no. ¿Con ese talento también llegó a enamorar a su esposa? Sí, posiblemente. Dábamos serenatas en mi época. Se daban serenatas. ¿Pero cómo eran esas serenatas de aquellos años? Porque, bueno, me imagino que han cambiado mucho. Sí, justamente con los boleros, con las canciones que teníamos en nuestro repertorio, se nos ocurría visitar a las muchachas, a nuestra época. Era una época romántica, mejor dicho. Ahora ya no se acostumbra. Combinando la pintura y la música, su inspiración era obligatoria, y más aún cuando miraba a su alrededor los colores del paisaje, el vestuario y el rostro de su gente. Y mi afición, como digo, era por el retrato. Pero ya cuando me radiqué acá, en Guadalaj definitivamente, a terminar mis estudios superiores, me dediqué a pinzar el hermoso, el paisaje que tiene, pues que disponemos acá en el callejón de Guaylas. Tanta trayectoria nos hace suponer una vida de reconocimientos. Y efectivamente, las medallas, diplomas, platos y trofeos, se encuentran por doquier, archivados en un voluminoso álbum, algunos alrededor de su taller, otros frente a las pinturas, y resguardados bajo un empaque. Después, estos todos son, todos son, diplomas de honor. Ahí están enumerados. Todos estos son diplomas. Las pinturas que son su carta de presentación, se encuentran en el salón de su casa, cada una con su propia historia. Me ofrecí pintarle, pues, a mi padre. ¿Y lo cumplió? Sí, lo cumplió. Él tuvo que pasarme durante, durante más o menos una semana, o menos, por horas, por horas nomás, porque dependía mucho de la iluminación. Pero en el terremoto, se deterioró un poquito, con la tierra, con la, mi casa no se engañó, pero, muchas cosas estuvieron. Entre ellos, recuperé esta pintura, y tuve que retocarla, y le puse un marco. Humberto Chávez, se siente complacido, por lo logrado hasta ahora, traspasar las fronteras, con su arte, tener a su lado, a Lida González, su gran apoyo, y el gran amor de su vida, así como tener, el reconocimiento local, nacional, e internacional. Mi objetivo era, más que todo, promover el arte, el arte, y esa, y ese objetivo, yo creo haberlo cumplido, cuando ya me dediqué, íntegramente, durante 16 años, a la, como director de la escuela, del que han ingresado, y sigue ingresando todavía, hasta ahora, a alumnos, muchos de los cuales, se están destacando, a nivel, a nivel internacional, a nivel nacional. Durante nuestra visita, nos compartió, algunos secretos, para mantener, una buena salud, física y mental. Pero si uno, está siempre, leyendo, está, estudiando, está, está, bueno, haciendo música, escuchando música, que es el alimento, para el espíritu. Compartir con este gran pintor académico, nos devuelve el sentimiento de identidad, que a veces corre espantado, cuando escucha y mira el caos de nuestra actual huaraz, pero son personas como Humberto Chávez, quienes nos impulsan a seguir luchando por nuestra tierra. Yo he tenido siempre la vocación, desde cuando era estudiante, por el retrato, por la pintura del retrato. Mis estudios siempre se inspiraban, en los grandes maestros, de la historia del arte. Retratos a acuarela, pinturas al óleo, y el empleo de otras técnicas, para crear los mejores cuadros, que ahora son exhibidos, en el Centro Cultural de Huaraz, con motivo del aniversario, de nuestra provincia. Ahora tenemos en Huaraz, por ejemplo, un centro cultural, que es el que tiene que impulsar, toda la actividad cultural de Huaraz, así como el Instituto de Cultura, que va a hacer el Ministerio de Cultura, y la misma escuela, la ESPA, A veces miramos, pero no observamos, nos emocionamos, pero no interiorizamos. Las pinturas de Humberto Chávez Bayona, son una oportunidad, para sentir el aire de cultura, talento, e identidad huarazina. le metre de la edad de la места, y las puntas, Gracias por ver el video.